Poema del bollerito de Atahualpa Yupanqui de su libro El canto del viento Chaqueta remendada, sombrero de hombre, chiflando como un mozo que anda queriendo Y húmedas de rocío las alpargatas, antes de que amanezca sale el bollero Desde arriba lo besan las tres marías y el vientito que pasa le da consejo Y al verlo tan gauchito liar su tabaco, el lucero del alba le oferta fuego Bollerito, paisanito, en el trajín de los campos entre penas y alegrías vas aprendiendo a ser gaucho Bollerito, paisanito, hermanito de los sauces, donde vas a soñar sueños que no los conocen aires Sueña que sueña el bollero, sueño que va por la vida sin penas en el sendero Lo conocen los peones que en la cocina miran las brujerías del transfoguero Y a veces algún viejo lo mira un rato y se queda pensando, yo fui bollero Él conoce los vagos de las cañadas y al cruzar los juncales descubre nidos Tiene una madre gaucha y el muy travieso, para sentir su beso, se hace el dormir Para usted mi mamá vieja que me mira desde el cielo Yo le brindo en estas ambas mi más sentido recuerdo Cuando salí del patio le dije adiós con la masa Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Y se me dio el permiso que yo pagué con mil besos Y se quedó mamá vieja muy triste en la casa Y andace por la centro con mi bagaje de sueños Y andace por la cent Theatre con mi bagaje de sueños Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Y acaba, samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí A la otra A ver Aunque yo estoy muy lejos del pagodo donde nací Le juro a mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Le juro a mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches desde una estrella me vino Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja, mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Va a ser la primera a que se acuerde de mí La primera a que se acuerde de mí La primera a que se acuerde de mí La primera a que se acuerde de mí